La Palabra del Señor La Segunda de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15 Naamán, general del ejército del rey de Arán, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor porque gracias a él el señor había dado la victoria a Arán, pero este hombre guerrero, valeroso, era leproso En una de sus incursiones los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán y así sigue la historia Después nos cuenta que Naamán es leproso Le informan y le dicen que estaba Eliseo, el profeta del Señor, que podía curarlo y va hasta ahí Pero hay situaciones un poco difíciles porque cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras mandó a decir al rey, ¿por qué me has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo Eliseo mandó un mensajero para que le dijera, ve a bañarte siete veces en el cordón Tu carne se restablecerá y quedarás limpio Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo Yo me había imaginado que saldría él personalmente Se pondría de pie, invocaría el nombre del Señor, su Dios Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra Bueno, este es el milagrarismo famoso Sin embargo, aquí nos está mostrando y nos está diciendo, queridos amigos En este tiempo de cuaresma, que el Señor no viene para hacer milagrarismo Sino que el Señor sobre todo viene para que escuchemos la voz de Dios Y para que le hagamos caso En este caso, Eliseo le dice directamente Ve a bañarte siete veces en el río Jordán Y entonces continúa la historia, es muy interesante Pero sin embargo, después de que obedece al profeta Con una cosa tan sencilla que le está pidiendo Upebea o cuera de su lepra Queridos amigos, hoy el Señor también Como dijimos, no viene a hacer milagrarismo Sino que viene a decirnos a través de su palabra Que tenemos que hacer en lo sencillo, en lo humilde Pero es eso lo que sanará toda dolencia, toda enfermedad de nuestra vida Y de nuestra sociedad Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina